Llevamos, como tú decías, tres años con tipos negativos, espero que no haya otros tres años con tipos negativos en el futuro, pero sí es cierto que el Banco Central Europeo lo que ha venido a decir es que no va a cambiar, en principio, sus políticas de tipo de interés, por lo menos durante el primer semestre del año que viene. Y ciertamente esto es complejo, es complejo para la rentabilidad de la banca.